Hola amigos de Elipse Tlaxcala, soy Francisco Allanguren, autor de Las Leonas. Los esperamos el próximo viernes 31 de mayo en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Única función 7 de la noche, pueden comprar sus boletos en taquillared.com o en taquillas del teatro. Los esperamos con mucho gusto, Angeli Caragón, Victoria Rufo, Lupita Jones, Mara Patricia Castañeda y Paola Rojas confirmados para esta función. Muchas gracias.